Hay dos personas que conozco que tienen una altura política superior y son Álvaro Uribe Vélez y Paloma Valencia. Anteponen sus intereses por los intereses de la patria. He escuchado que hablen con total honestidad y que incluso antepongan a lo que ellos creen o a lo que les conviene en el discurso y es a Álvaro Uribe Vélez y a Paloma Valencia. Y no es solamente por lo que acaba de hacer, sino porque en ocho años en el Congreso la voy a hacerlo todos los días. A ella por populismo no les va a decir lo que ustedes quieran oír. Ella por hacerle daño al otro no va a inventarse lo que no tiene que inventarse porque lo que dice lo está sustentando con la realidad. Entonces lo que acaba de decir, yo sí quería hacerles notar, no, tengo que reconocer que la gasolina tenía que subir. Díganme cuál político que está en contra de este gobierno tiene la honestidad y está dispuesta a pagar el costo político que mucha gente se lo cobrará por ser honesta con ustedes. Y eso es lo que tenemos que ver, tenemos que hacer beneficio de inventarlo. Miren, uno vota con el corazón o con el bolsillo, movido por las necesidades, pero esa etapa la tenemos que superar como país y hay que votar con la cabeza. Hay que leer el discurso adecuadamente. El buen político, el buen servidor público no es el que nos dice lo que queramos oír. Palo, definitivamente entre más te conozco, más te quiero, más te admiro. Y ojalá siempre, siempre sigas con tu bandera de transparencia y honestidad. Ser populismo. Eso es lo que quería decir.